El Thermomix es uno de los más potentes y precisos mezcladores de comida que puedas tener. Su sencillo interfaz te proporciona un control preciso sobre la velocidad de manera que podrás realizar un gran abanico de platos con toda facilidad. Prepara sorbetes y batidos o cremas para untar y yogures en muy poco tiempo. Mezclar